Vamos a cambiar de tema, recién lo mencionábamos en uno de nuestros temas de los títulos y tiene que ver con esto que se estaba esperando, que son los precios justos, esto de tratar de moderar la inflación, sobre todo en los productos, lo que decimos todo el tiempo, lo que nos pasa a todos cuando vamos a comprar y de repente cada vez hay más aumentos, cada vez compramos, se paga más y se compra menos. Y hay un nuevo plan. Hace un nuevo plan y están tratando de hacer converger la expectativa que tienen muchos de inflación y la expectativa también de aumentos salariales. En ese tren es que en su momento el propio ministro de Economía, Sergio Massa, había planteado que iría a un acuerdo de precios. El acuerdo, en este caso, ya habíamos conocido, se iba a llamar precios justos e iba a ser mucho más pretencioso en cantidad de elementos, pero sobre todo traía una novedad y era un sistema de monitoreos de precios. Esta mañana una extensa charla que habló de muchos temas, el ministro de Economía, Sergio Massa, ya adelantó que la idea es que el 85% de los productos que son de la canasta de un hogar participen de este acuerdo. En esta ronda ya está trabajando el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, ya ha tenido algunas de las reuniones con los empresarios, pero todavía no ha salido nada oficial y terminado. Lo que revela Massa es que existiría un acuerdo, ya no irían por esa idea del precio impreso en los productos. ¿A que esté como rotulado o no? En principio no irían por ese sistema. No sé si está descartado porque todavía no es oficial, pero sí irían por otro sistema. Aquí es que un usuario, hoy que podemos escanear muchas cosas a través de códigos QR o de barras, uno pudiera chequear a través de eso con el teléfono de cada uno, si el precio se corresponde con el compromiso asumido por los empresarios y si no, poder denunciarlo. Pero lo anticipaba el ministro de esta manera y a la vez que decía que irá por un poco más de tiempo, por cuatro meses. Lo que estamos buscando es que el ciudadano común en los temas de alimentos, de higiene personal, de higiene en el hogar, tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo, como se dice habitualmente. ¿Cuatro meses sin que se muevan esos precios? ¿Cuatro meses con un grupo que representa el 86% de lo que todos consumimos sin que se mueva y después con el resto de la producción con un esquema de variación mucho más moderada que la de la inflación. ¿Con el precio en la etiqueta? Bueno, estamos en una cosa un poquito más moderna que la etiqueta y además con un sistema de reporte de denuncia. Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de mi Argentina una aplicación que lea código de barras. Cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener dos botones que uno es para denunciar que no está cumpliendo y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimiento. Bien, bueno, o sea que esto todavía, si bien está en marcha, no se ha hecho oficial. No se ha hecho oficial, pero ya está dando un poco algunas de las claves de cómo operaría el sistema, ¿no? Bien. Y cuál sería el sistema también de monitoreo de la gente. Claro, cada uno sería su propio inspector, ¿no? Exactamente. Frente al producto con el celular. Uno sería el supervisor e iría, bueno, mostrando dónde se cumple y dónde no. Bien. Bueno, interesante como lo demuestra. Son cuatro meses en los cuales va a ser determinante qué haga cada consumidor. Totalmente, porque si ha habido una característica prácticamente permanente en estos programas es que arrancan bien y con el tiempo o desaparecen los productos o desaparecen los precios. O se mete en la grita política el hecho de las revisiones porque dicen la provincia que tiene otro color no quiere salir a controlar, terminan siendo los municipios, las organizaciones sociales las que tienen que hacer esa tarea. Claro, y las más amigas del gobierno en general. Claro, por supuesto. Bueno, ahí empiezan los roces. Bueno, hay que seguir hablando de precios y en este caso de las prepagas. Bueno, recordemos que fue un aspecto al cual hizo mención Cristina la semana pasada. Exactamente. La novedad era que las prepagas habían sido autorizadas a tener dos aumentos sobre finales de año. Es que es impresionante. O sea, hoy lo ve la realidad de la familia, ¿no? Claro. ¿Cuántas familias están llegando con lo justo para poder hacer frente a lo que hoy significa una prepaga? La verdad, y además que la prepaga no dejó de ser un servicio de salud de élite o puede seguir siendo de élite. El problema es que apenas se alcanza a cubrir hoy los servicios de salud porque el resto de obras sociales sindicalizadas, estatales o la prestación de salud básica ha tenido un serio efecto después de la pandemia y están todas en crisis. No, hay muchos prestadores que no te reciben, o sea, que estás pagando una prepaga altísima y que quizás muchísimos médicos ya ni siquiera reciben eso, no estamos hablando de todas. Tenés que soportar esa prepaga con estos incrementos de los que estamos discutiendo y también pagar consultas particulares o con seguros altos. Bueno, lo cierto es que Sergio Massa es el dueño de la oficina, es el responsable de la oficina por el que pasan muchos de estos aumentos. Y días atrás tuvimos la crítica de Cristina Fernández que después de autorizado este incremento había cuestionado que estas prepagas iban a tener un aumento a finalizar el año superior a la inflación. Bueno, Sergio Massa se mostró alineado, pero hizo una salvedad de por qué él entiende igual que Cristina Fernández, pero tiene otro error que cumplir. Esto decía. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, no generó ningún ruido. Yo comparto filosóficamente lo que dice el tuit, la diferencia en todo caso es que hay que entender que a mí más que por ahí quejarme me toca además trabajar en la resolución. Creo que Cristina lo que hace o el tuit de Cristina desnudo un problema que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. Me parece que es verdad. Pero todos lo comentamos como si nadie lo hubiera hecho. Alguien se lo dio ese aumento, se lo dio el gobierno. Se lo da una resolución en realidad cuando los regímenes... Por eso hay que desindexar la economía. Hay una fórmula que está hecha. Claro, está hecha y está hecha y cuando la fórmula está hecha, lo que hace el funcionario es cumplir lo que dice la resolución. Yo no veo mala fe ni del superintendente de salud, ni de la ministra de salud o del ministro de trabajo. Se puede cambiar. Creo que hay un tiempo de vencimiento que es ahora en diciembre y creo que hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas de salud ganen plata, porque está bien que ganen plata, que den un buen servicio, porque es clave que den un buen servicio. Que el cobro también esté asociado a la tasa de uso. Que el cobro también está siendo la tasa de uso.